Mi camino es de su vida, pero el tuyo es hacia atrás Soy alguien que te habló, y que te ofreció mil cosas Te dijo cosas hermosas, y unas rosas te mandó Yo no te voy a detener, es un plato entre los dos Si yo no, ya sea feliz, dirás adiós Si yo no, ya sea feliz, dirás adiós Pero te vas a arrepentir, cuando veas que no es nada Su riqueza comparará, con lo que a ti te di Él hace la felicidad, no se compra con dinero Más vale un amor sincero, que vivir en soledad ¡Hasta ya! Yo no te voy a detener, es un plato entre los dos Si yo no, ya sea feliz, dirás adiós Si yo no, ya sea feliz, dirás adiós Pero te vas a arrepentir, cuando veas que no es nada Su riqueza comparará, con lo que a ti te di Él hace la felicidad, no se compra con dinero Más vale un amor sincero, que vivir en soledad Pero te vas a arrepentir, cuando veas que no es nada Su riqueza comparará, su riqueza comparará, con lo que a ti te di Él hace la felicidad, no se compra con dinero Más vale un amor sincero, que vivir en soledad Pero te vas a arrepentir